Yo tuve la suerte de participar en el primer sorteo que se hizo en el Centro de Posición y Venta y bueno, la verdad que en primer término decir que destaco la posibilidad de que la municipalidad con fondos propios tenga la posibilidad de darle a los sancarlinos la oportunidad de además de los planes provinciales o los planes que hay también en el ámbito de la provincia del lote propio y algún otro plan que se pueda estar gestionando, que la municipalidad también tenga la posibilidad con fondos propios de llevar adelante un plan de viviendas municipal. Pero en el ámbito del Consejo Municipal surgieron algunas consultas necesarias a los efectos considerando además que seguramente el plan de viviendas va a programarse en el tiempo en a lo mejor probablemente alguna otra gestión municipal porque lógicamente las viviendas no se construyen a un plazo corto en el sistema de pago. Era necesario que este Consejo cuente con la información, alguna información requerida a los efectos que los concejales tengamos conocimiento de alguna serie de elementos que consideramos importantes. Brevemente si me permiten voy a leer el artículo primero, se brinda un informe detallado y pormenorizado del plan municipal de viviendas que a la fecha instrumentó el Departamento Ejecutivo Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro con los requisitos necesarios para su inscripción. El artículo segundo, se informe además plazo de repago de la vivienda, montos de la cuota, sistema de actualización y amortización de la misma, en caso demora en el pago, disposición administrativa que disponga intimación o desadjudicación de la propiedad y nueva adjudicación a quien resultare sorteado como suplente. El artículo tercero, toda otra información económica administrativa que resulte de importancia para la operatoria instrumentada y que garantice solvencia económica y continuidad en la operatoria para el municipio de la Ciudad de San Carlos Centro. El artículo cuarto, según lo establece la resolución 394-2017, invitaremos al Departamento Ejecutivo Municipal, si así lo considera, a concurrir al Consejo a presentar personalmente el informe solicitado. Creo que es sencillo, que es abarcativo y fundamentalmente lo que pretende es que en el ámbito del Consejo Municipal tengamos conocimiento de la operatoria como lo plantea el proyecto. Y bueno, agradeciendo nuevamente la visita, quiero mencionar que es algo breve, sencillo, pero importante de conocimiento, no solamente para este Consejo, sino para todos aquellos interesados que nos preguntan y que despertó un interés importante saber en las condiciones que pueden acceder a participar de este plan municipal, si va a tener continuidad del tiempo, que estimo que sí, y cuáles son los proyectos a futuro en el caso que haya posibilidad económica de continuarlo. Nada más. Si me permiten, voy a hacer un desarrollo de la parte administrativa que llevamos adelante, tratando de responder absolutamente todas esas inquietudes y seguramente algunas más. Lo primero que quiero decir es que tengo una profunda satisfacción de estar aquí sentado y que el motivo de la convocatoria sea para informar o para despejar dudas de lo que hacemos. Porque hoy estamos hablando del programa municipal de Hábitat porque estamos haciendo viviendas. Yo dije en nuestra campaña preelectoral que una de las prioridades de nuestra gestión iba a ser el tema hábitat porque teníamos la firme convicción de recuperar el enorme tiempo que se había perdido. Brevemente, en esta instancia voy a leer algunos de los articulados de los decretos, resoluciones que formaron parte de todo esto. Y en algunos después voy a abreviar pura y exclusivamente, yendo a la parte resolutiva. Pero es importante destacar que nosotros tuvimos la firme decisión de concretar este programa municipal de Hábitat, que llevamos adelante luego del primer año y algo más de gestión en donde nos costó mucho trabajo ordenar las finanzas del municipio, llevar adelante una política muy activa en materia de Hábitat. No solamente firmando convenio con la Dirección Provincial de Viviendas, sino también tratando de gestionar, como nos habíamos comprometido, nuestro propio programa municipal de Hábitat con nuestros propios recursos, los recursos de todos los sancarlinos. Y decíamos aquí que el programa municipal de Hábitat, este es el decreto que después se los paso, 47.017, que decía que el programa municipal de Hábitat, que se sustenta con fondos propios, se harán avances conectados por etapas en relación directa a las posibilidades económicas financieras, iniciándose en esta etapa la ejecución de 4 unidades habitacionales sobre el pasaje Ercilia-Larcón, la vivienda, que después va a estar detallada. Está compuesta por cada uno de dos dormitorios, baños con artefactos y grifería, cocina comedor, superficie cubierta de 54 metros cuadrados, un terreno de 250 metros cuadrados, con instalación de cloaca conectada a la red, instalación de agua fría y caliente, instalación de gas natural para cocina, California, un calefactor, instalación eléctrica completa. Y que el esfuerzo que hace la comunidad, porque en definitiva estamos administrando fondos que son de todos, exige el cumplimiento de los aspirantes, de las condiciones que aseguran el recupero en el tiempo, para que se cumpla el objetivo solidario de seguir construyendo para más familias. Lo que fundamente ampliamente establecer por esta los requisitos, establecíamos en este decreto, que deberán acreditarse en la Oficina de Promoción y Asistencia Social, que se fijan en el anexo 1. Disponía que se convoca a los aspirantes, a esta altura obviamente con las viviendas, las primeras cuatro que hicimos en construcción, se convocó a los aspirantes a ser beneficiarios de la adjudicación de una unidad habitacional en los terrenos ubicados a la Manzana 197, Pasaje Arcelia del Arco, con la descripción y en el marco expuesto precedentemente, la respectiva inscripción y cumplimiento de los requisitos que se establecen en el anexo 1 del presente, cuya copia estará para tal forma fina en la Oficina de Promoción y Asistencia Social desde el 15 de mayo al 19 de junio en días y horario de atención. Eso fue en el momento que se hizo la apertura. El artículo 2 decía la documentación requerida deberá presentarse debidamente ordenada con legajo y carpeta entre el 26 de junio y el 24 de julio en la sede de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, la cual tendrá su cargo la evaluación socioeconómica de cada grupo familiar entre el 3 de agosto y el 5 de septiembre, debiendo elevar al Departamento Ejecutivo Municipal el detalle de los aspirantes aptos para el correspondiente sorteo. La adjudicación de la cual usted participó, concejal, y varios concejales participaron, lástima que no estuvieron todos, se hará mediante sorteo ante escribano público comunicándose previamente día y hora, lugar de realización, mediante la resolución respectiva de la autoridad. El precio del bien adjudicar se fija en 719.000 base mayo 2017, el cual podrá ser abonado hasta en 180 cuotas mensuales, 15 años, ajustándose las mismas de acuerdo a los porcentajes de incremento que se produzcan en el salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo Nacional del Empleo, Productividad y Salario Mínimo, o bajo el índice y el organismo que en el futuro reemplace a éste. Determínese como condición excluyente al ofrecer en la primera presentación del aspirante, constituir en caso de adjudicación un fiador solidario de pago bajo fianza personal o real, hecho a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal. Los otros artículos son de forma. Y voy a leer lo que era el anexo 1 de los requisitos. Requisitos para la inscripción. Ser mayor de 21 años con grupo familiar a cargo. Residencia fija y permanente en la ciudad del grupo familiar solicitante debidamente comprobada debiendo acreditar 15 años como mínimo al menos de uno de los integrantes del grupo familiar. Al menos uno de los integrantes del grupo familiar. Destinar el bien exclusivamente a vivienda única del grupo familiar. Ingresos comprobables. Justificar el pago de alquiler de vivienda destinada al grupo familiar por lo menos en los últimos 18 meses anteriores a la presentación. No ser titular de derechos de propiedad inmueble ni el postulante ni los miembros del grupo familiar. Información. Los aspirantes podrán recabar la información en el periodo que antes mencioné. Presentación de la documentación requerida debió complementarse en aquel momento entre el 26 de junio y el 24 de julio. La documentación debería acompañarse con copia al documento de identidad de cada uno de los integrantes del grupo familiar, donde conste claramente el domicilio, detalle o de los comprobantes de los ingresos justificables, comprobante del pago de alquiler de la vivienda destinada al grupo familiar en los últimos 18 meses anteriores a la presentación. Documentación inherente a quien se constituirá enfiador solidario. Evaluación socioeconómica. En el periodo del 3 al 5 de agosto se realizó la evaluación socioeconómica, luego va a estar el detalle. Una vez finalizada la misma, se deberá elevar un informe al departamento ejecutivo. Adjudicación. En un plazo de 30 días desde la elevación al departamento ejecutivo, del detalle de los aspirantes que están en condiciones de ser adjudicatario, se emitirá, cosa que se hizo, que voy a mostrar después, la resolución respectiva estableciendo día y hora en el que se realizará el sorteo ante escribanos públicos. Del sorteo, esto es importante, también consta en otros documentos, surgirán cuatro adjudicatarios titulares y cuatro suplentes. Estos últimos accederán a la titularidad en caso de que alguno o algunos no cumplan o no acepten las condiciones establecidas en la adjudicación. Los suplentes no tendrán ningún tipo de prioridad para futuros sorteos que se realicen en cumplimiento del programa municipal de hábitat. La suplencia solamente para eso. El bien de adjudicar, casa habitación, compuesta de dos dormitorios, lo que detallé antes, con todas las instalaciones, serán por cuenta de los adjudicatarios la conexión al servicio del agua potable y su correspondiente costo, la conexión al servicio de gas natural domiciliar y su correspondiente costo, las instalaciones estaban realizadas, la conexión a la EPE, obviamente, y el pago de la contribución de mejoras que se genera a partir de la presente adjudicación en el caso que haya una nueva contribución de mejora, caso pavimento. Obviamente, en este no detallo la contribución de mejora de cloaca porque, como dijimos, estaba incluida ya la conexión en el momento que se hizo la construcción y la adjudicación. Precio de bien y forma de pago, el precio de bien adjudicar se fija en 719.000 pesos, base mayo 2017. Podrá ser abonado hasta en 180 cuotas mensuales, 15 años como máximo, adjudicándose las mismas de acuerdo a los porcentajes de incremento que se produzcan sobre el salario mínimo vital y móvil, lo que dije antes. El valor de la cuota a mayo de 2017 se fijaba en 3.995, tomando como base salario mínimo vital y móvil 8.060 pesos. Garantía. Es condición excluyente sustituir fiador solidario de pago. Dicha fianza podrá ser personal o real, lo que queda a criterio del Departamento Ejecutivo. El contrato de adjudicación que se formalice, que se formalizó, y la documentación que lo integra, constituye por sí título ejecutivo en los términos de la ley 5066. La falta de pago de 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas dejará expedita la vía judicial sin necesidad de intimación previa. Eso era lo que establecía el decreto. Esta también lo paso, es la foto de una de las cuatro viviendas que se entregaron. La traje para que lo vean, ya que algunos concejales no participaron del acto de inauguración. Así que se la paso, concejal, para que la vayan viendo. Como siguió y establecí eso, una vez que finalizó el periodo de inscripción, las evaluaciones correspondientes, se realizó el informe de la Oficina de Promisión y Asistencia Social, el cual también acá adjunto, que fue en fecha 18 de septiembre. De acuerdo a lo establecido en el anexo 1 del decreto, informamos que al cierre de la presentación de la documentación requerida a los fines de participar en el sorteo de las unidades habitacionales, construida en el marco del programa municipal de hábitat, se recibieron 49 carpetas. ¿Sí? Para eso mismo. A cada uno de los grupos familiares aspirantes se le efectuó la correspondiente evaluación socioeconómica, de acuerdo a la documentación requerida, la cual estuvo cumplimentada por los profesionales correspondientes de la Oficina de Promoción y Asistencia Social. Detallamos a continuación los que están en condiciones de ser adjudicatarios, que fueron 31 en total. ¿Sí? Acá le paso del otro lado para que vayan viendo. Ese era el informe de la Oficina de Promoción y Asistencia Social. Cumplimentado con eso, cumplimentando con eso, nosotros emitimos la resolución 22 barra 17, por la cual convocábamos a los 31 aspirantes y los notificábamos fiacientemente del día y la hora en el cual se iba a efectuar el sorteo ante escribano público. No voy a detallar los vistos y los considerando, porque redunda alrededor de todo lo que hemos manifestado antes, está el detalle de los 31 posibles adjudicatarios y dice, la parte resolutiva, se convoca a los aspirantes a ser adjudicatarios de cada una de las cuatro unidades habitacionales construidas en los terrenos, describe los terrenos, en el marco de lo expuesto precedentemente al sorteo ante escribano público a realizarse el día martes 31 de octubre de 2017 a las 10 horas en el Centro de Exposición y Venta Productos San Carlino. Artículo 2 del sorteo surgirán cuatro adjudicatarios titulares, cuatro suplentes, estos últimos accederán a la titularidad en caso de que algunos no cumplan con los requisitos establecidos en la presente adjudicación. Los suplentes no tendrán ningún tipo de prioridad para futuros sorteos que se realicen en el cumplimiento del programa municipal de hábitat. El precio del bien adjudicar es de 719.000, bueno, todo lo que destacamos antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!